¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a otro programa más de hoy, Te hablo de... Estoy seguro que muchos de ustedes el día de hoy están bastante emocionados por, bueno, ya han salido los reviews, los primeros reviews de lo que es la PlayStation 5 y la gente de GitaFondo incluso nos trajo lo que es un análisis técnico del Spider-Man Miles Morales que se ve increíblemente bien pero lamentablemente mi video no va de nada de eso, al menos por el día de hoy y es que realmente este era un tema que quería abordar desde hace algún tiempo pero no estaba seguro cómo hacerlo de manera fiable y es exactamente ¿Cuánta VRAM usan los videojuegos actuales? Ahora ustedes se estarán preguntando ¿Por qué esta pregunta? ¿A quién le importa? ¿Y qué tiene que ver esto con las consolas en algún caso? y tiene mucho que ver, sobre todo para que comprendamos un poco el funcionamiento entre lo que es el uso de memoria VRAM para lo que va a ser la Xbox Series S ya que, como saben, pues tiene menos cantidad de VRAM o de memoria RAM en general y entonces pues muchos ya han pegado el grito al cielo por diciendo que esto no va a funcionar que esto no es suficiente, etcétera, etcétera pero también porque, como sabemos, recientemente han salido las tarjetas gráficas de NVIDIA la 3070, 3080 y bueno, la 3090 no la vamos a meter acá porque esa de RAM como que no va corta por mucho tiempo pero el asunto es que mucha gente ya empieza con el tema de estamos cortos de memoria estamos cortos de memoria, no tiene suficiente, se van a quedar cortas y por supuesto, pues que AMD ha sacado unas tarjetas con una cantidad de memoria bastante más jugosa que es de 16 GB de RAM y estamos completamente de acuerdo que, pues, obviamente nadie va a desaprovechar 16 GB de RAM, ¿verdad? si me pusieras a escoger entre una 3070 de 8 y una 3070 de 16 evidentemente que todos nos iríamos por las 16, siempre que costaran lo mismo, me refiero pero el punto está en que quizás hay un poco de exageración, un poco de desinformación en cuanto a cuál es el uso real de la memoria de video y en este video, pues, me he encargado de hacer algunos test ya que mucha gente mide el uso de memoria VRAM basándose en lo que MSI Afterburner dice que usa y aquí es donde está una gran discrepancia porque este número está lejos de la realidad y esto es algo que NVIDIA dijo cuando estuvo hablando de la memoria RAM en un Reddit que se hizo en Ask Me Anything que se hizo a uno de los ingenieros de NVIDIA donde le explicaba que no es lo mismo la memoria RAM alocada que la memoria RAM usada ¿qué quiere decir esto? pues, en MSI Afterburner y voy a ir colocando algunas imágenes en pantalla para que ustedes vean y no necesariamente van a estar referidas exactamente a lo que estoy hablando pero sí para que se hagan una idea en MSI Afterburner normalmente la gente coloca lo que es el uso de GPU el uso de la RAM de la GPU pero esta RAM tiene un pequeño problema y ese pequeño problema no es otro de que aquí se está hablando de toda la memoria RAM alocada ¿qué quiere decir esto? bueno, o colocada, mejor dicho estoy usando un anglicismo ahí muy malo la memoria es colocada ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es que si tú tienes una tarjeta gráfica por ejemplo, con 20 GB de RAM ¿ok? pero el juego necesita solo 4 igual el juego está preparado para colocar más memoria de la que realmente necesita simplemente porque... ¿por qué no? o sea, si puedo colocar más datos del juego en la memoria y accederlos allí cuando haga falta pues es mucho mejor que estar transfiriendo constantemente pero realmente ¿cuánto estoy usando? la última versión de MSI Afterburner y agradezco a Alex de Digital Foundry por la información ya que fue él quien me lo explicó y me dijo te permite colocar la información de la memoria usada por el proceso en este caso el videojuego como tal de manera que puedes ver la distinción entre lo que el juego realmente está usando y lo que el juego está colocando y estas son dos variables completamente distintas que como ustedes pueden ver en muchos casos la memoria que se aloja en el caso mío de tener una 3090 por tener 24 GB de RAM puede ser hasta 3 veces superior a la que realmente el videojuego está usando entonces aquí tenemos algunos ejemplos que estuve viendo también para que ustedes vean cómo decrece el uso de memoria RAM solo por bajar la resolución solo el hecho de bajar la resolución no de las texturas, no nada todos estos juegos están corriendo con la mayor calidad a la mayor calidad de texturas todo en alto y lo único que he bajado es la resolución porque esto lo coloco así bueno, para que entiendan que con solo bajar la resolución ya tenemos un consumo de memoria RAM bastante menor y esto en algunos casos es realmente notorio y esto es importante porque esto quiere decir que el simple hecho de bajar la resolución va a permitir en muchos casos que Xbox Series S no se vea limitada por la menor cantidad de memoria que tiene ya que una gran cantidad de esa memoria pues se deja de utilizar solo por la resolución pero si además utiliza unas texturas de menor calidad esto ya dejaría de ser un problema importante al mismo tiempo también esto es para calmar un poco aquellas personas que se sienten ansiosas por el hecho de que una 3070 tiene 8 GB o que una 3080 tiene 10 GB aunque desde mi punto de vista la 3070 no es una tarjeta necesariamente para el 4K creo que ahora mismo es una tarjeta para el 4K en muchos juegos pero a futuro realmente está hecha para el 1440P entonces esto es al menos mi opinión respecto a la 3070 por supuesto en la medida que puedas jugar a 4K con ella pues hazlo y aprovechala pero que para mí a la larga es una tarjeta que está hecha para el 1440P mientras que la 3080 sí está hecha para el 4K por el rendimiento y por esos 2 GB de RAM adicionales que para algunos puede parecer poco pero yo sigo pensando que es bastante es más que suficiente por supuesto el problema está que todos pues nos preocupamos mucho no necesito más RAM muchas veces la gente monta 32 GB de RAM en una máquina cuando los juegos hoy en día no hay mucha ganancia de pasar de 8 a 16 en algunos casos en algunos casos pero obviamente 16 es ya el punto donde realmente no necesitas más memoria RAM para videojuegos al menos por ahora se animaron mucho pero montan 32 porque tienen miedo que esto se acabe y bueno obviamente luego están los enfermos como yo que montamos 64 pero bueno en todo caso déjenme mostrarles un poco esto por ejemplo el Assassin's Creed Origins a 4K utiliza unos 4.7 GB de RAM en la escena que estoy probando evidentemente esto puede ser un poco más o un poco menos pero más o menos esto utiliza un 4.7 GB de RAM mientras que a 1440p esto baja a 3.2 GB de RAM y a 1080p baja a 2.8 GB de RAM es decir que tenemos una disminución de alrededor del 40 y 32% y luego una disminución del 40% o sea de respecto de 4K es decir que de 4K a 1080p tenemos una disminución de consumo de RAM de 40% solo por bajar la resolución luego como vemos en Metro Exodus y si ustedes se dan cuenta en lo que les estoy mostrando en pantalla verán que el uso de GPU de RAM que es el que está allá arriba y el valor que es el que realmente está usando la aplicación son siempre completamente distintos y es que la memoria colocada es mucho más alta pero realmente la memoria usada es mucho menor entonces en Metro Exodus vemos que el A4K utiliza apenas 5.6 GB de RAM a 1440p baja a 5.1 y a 1080p a 4.9 no hay mucha diferencia porque me da la impresión de que aquí el juego carga todo lo que necesita de una vez de hecho cuando te vas moviendo no va cambiando aumentando la RAM en gran medida así que me parece que carga todo el mundo de una vez pero igual estamos muy por debajo de los 8 GB necesarios e incluso en 4K Resident Evil 3 es un caso bastante particular porque primero es que el medidor de RAM que tiene el juego está completamente rarísimo porque te dice que para jugar a cierta calidad necesita 13 GB de VRAM cosa que está muy lejos de la realidad si coloca 13 GB de RAM pero el juego realmente empieza utilizando 5 GB entonces algo que note a 4K es que el juego inicia utilizando 5 GB y a medida que vas avanzando pues el juego parece continuar cargando pero no hace flush de lo que ya no necesita lo deja un tiempo determinado en memoria por algún motivo que desconozco sin embargo si tú haces un alt-tap es decir sales del juego y vas a hacer cualquier otra cosa y regresas al juego no es que te sales del juego lo cierras sino que simplemente pasas a otra ventana cuando regresas ves que el juego ha hecho un flush de la memoria bajándolo nuevamente a los 5 GB entonces el consumo de memoria que llegué a ver en un momento fue hasta de 9 GB sin embargo como dije en el momento que haces un alt-tap o que simplemente pues ha pasado cierto tiempo el juego parece como decir bueno ya no necesito estas texturas vamos a sacarlas de aquí no sé por qué las utiliza allí luego pues esto a 1.440p vi que la mayor utilización bajo la utilización inicial pero el tope máximo fue de 7.2 GB y a 1.080p el tope máximo fue de 5.1 GB más o menos pero como digo a 1.080p el juego realmente al inicio necesita unos 2.83 GB únicamente de memoria así que pues está bastante raro eso luego el Jedi Fallen Order es otro juego que utiliza apenas 5 GB de memoria VRAM cuando lo estás jugando a 4K 4.7 a 1.440p y unos 3.8 a 1.080p así que nuevamente vemos como acá pues es un juego muy reciente y que aún a 4K no realmente utiliza esos 8 GB de VRAM que trae la 3070 y nos mantenemos siempre por la mitad de la cantidad de RAM realmente que tiene una 3080 y luego el Red Dead Redemption 2 pues que fue el otro juego que probé estos 5 juegos pues a 4K utiliza 6.2 GB a 1.440p unos 5.6 GB y a 1.080p unos 5.1 GB recordemos que Red Dead Redemption pues tiene un set de texturas únicas sin importar la resolución y pues está la más alta de manera que seguramente bajando las texturas pues esto hubiera consumido mucho menos sin embargo como vemos en ningún caso estamos ni siquiera cerca de llegar al tope de la memoria RAM de las tarjetas de video actuales pero sobre todo fíjense que el uso real de la aplicación es mucho menor en el caso de Red Dead Redemption pueden ver que estoy consumiendo casi el doble de memoria RAM pero realmente el uso es mucho menor ok entonces lo que ocurre es que los juegos pues muchos juegos están preparados para colocar tanta memoria RAM como tú tengas disponible en mi caso al tener 24 GB pues va a colocar todo lo que se le dé la gana y va a dar esa impresión pero si nos fijamos en la utilización de la aplicación en la aplicación real pues vemos que es mucho menor entonces con esto lo que quiero llegar es que hay demasiada fijación con el tema de la VRAM y hay una pequeña obsesión con eso y donde la gente pues se preocupa demasiado yo creo que quien tenga una 3080 debería estar tranquilo por lo que queda de generación honestamente estamos hablando de 10 GB de VRAM recuerden que luego tienes la memoria dedicada para lo que es el sistema que es tu memoria RAM normal pero además dentro de un año más o menos estaremos viendo los primeros juegos que van a hacer uso de Direct I.O y esto también debería mejorar muchísimo el consumo de RAM ya que no necesitas pues tener tanta memoria utilizada en el sistema y esto es una de las cosas a las que apunta NVIDIA con sus tarjetas tanto la serie RTX 2000 como la serie RTX 3000 por supuesto si tú quieres dormir tranquilo y te llama más la atención una AMD con 16 GB de RAM pues evidentemente que no se le hace a nadie malo verdad o sea tener 16 GB y estar tranquilo pero lo que quiero llegar con esto es simplemente a que no nos obsesionemos tanto con el tema de la VRAM porque no es tan crítico como muchos nos han hecho creer utilizando pues valores que no son realmente los más óptimos y que al mismo tiempo vean que si hay un cambio importante solo con bajar la resolución del mismo juego lo que quiere decir que Xbox Series S pues en muchos casos el tema de la VRAM o el tema de la RAM en general no debería ser un gran problema ya que con bajar la resolución y quizás las texturas pues ya está ya cubre esa necesidad recordemos que después de todo con las resoluciones a las que se va a mover Xbox Series S no necesita pues texturas a 4K con texturas a 1080p o un punto intermedio es más que suficiente porque igual la resolución de la Xbox Series S apunta a 1440p en el mejor de los casos bueno no en el mejor de los casos porque hay juegos que van a 4K nativos como es el caso de The Tourist o juegos que van a 1800p como es el caso de The Falcon Year por ejemplo es decir que la Xbox Series S puede llegar a resoluciones 4K sin problema pero digamos que los juegos importantes los juegos AAA pues van a ir a resoluciones entre 1080p y 1440p y bueno en algunos casos incluso a 900p por lo tanto las texturas pues seguramente van a ser menor en líneas generales la reducción siempre estuvo al menos de un 30% entre 4K y 1080p hay algunos más algunos menos pero ese es más o menos en la media como pueden ver solo bajando la resolución así que si tú estás planeando comprarte una 3070 o una 3080 pues que sepas que el tema de VRAM no es tan crítico como muchos quieren hacer ver y hay un juego que según la propia AMD y esto lo quiero corroborar con mis propios ojos no va a correr o sea no va a correr con las texturas máximas ni en la 3070 ni en la 3080 al menos de manera fluida porque igual lo puedes cargar pero me imagino que eso a lo que se refiere de AMD que es Godfall porque según AMD el juego requiere de 12 GB de VRAM y esto es algo que quiero ver si es cierto si realmente utiliza 12 GB de VRAM no sé si voy a comprar el juego porque no es un juego que me llame la atención así que vamos a ver si lo hago o no pero me parece interesante porque me parece un poco extraño que justamente ese juego vaya a ocupar 12 GB de VRAM yo obviamente no tengo problema con la 3090 pero quiero ver si eso es cierto si lo hago utilizar en mi 3090 quiero ver si la utilización real es de 12 GB o es solo la colocación que luego ya sabemos como funciona bueno espero un poco que esto les haya gustado este video un poco así diferente un poco improvisado pero tenía días trabajando en esto y la verdad que tenía mucho interés en mostrarles estos estos encuentros de todas formas pues acerca de PlayStation 5 la retrocompatibilidad y algunas otras cositas que salieron por allí como que los tiempos de carga son más lentos etcétera etcétera he hablado un poco de esto en mi Twitter para aquellos que no me siguen puedan ir a seguirme y sepan un poco el por qué se da esto no sé si voy a hacer un video porque realmente no hay un punto específico para hablar o sea sería un video de dos minutos y no sé si eso es algo que interese quizás pueda ser una historia vamos a ver saludos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!